Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal, a su casita. Hoy chicas nos venimos de compras, bueno, venimos a mirar, a ver qué hay, pues para distraernos, ¿verdad? Ya que es viernes aquí. Y bueno, pues yo vengo aquí a la tienda que está más cerca de mi casa, es Marshall y el Dollar Tree. Venimos aquí a mirar, a ver qué encontramos, a ver las cosas nuevas que pusieron para verano y a ver si se nos atraviesa algo para la decoración. Como saben chicas, pues tiene uno que usar máscara, ¿verdad? Para entrar a las tiendas, aunque a veces a mí me haga mal de que sufro de alergia y eso siento que me hace más, que me dé mucho más todavía. Bueno chicas, pues les doy la cordial bienvenida nuevamente, ¿verdad? A todas las chicas nuevas o nuevos. Bueno chicas, y también las invito a suscribirse a todas las personas nuevas que andan por aquí en esta casita. Este, no olviden activar la notificación para este, para que YouTube cuando yo suba un video nuevo, pues les comunique, ¿verdad? Chicas, muchísimas gracias a todas, de verdad que se los agradezco tanto. Me encanta leer sus lindos comentarios, muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios, de verdad que me hace tan feliz estar leyéndolos. Y como saben, este, pues vamos creciendo poquito a poquito y yo no me desespero porque pues todo a su tiempo, todo a su tiempo sé que mis videos no se miran así de muchas vistas. Pero pues miren chicas, yo lo hago porque me gusta, porque me gusta compartir y este, y pues quiero llevarles a sus hogares, aunque sea de vez en cuando, para que ustedes se distraigan en ver, en ver mis videos, aunque sea sacarle una sonrisa con, a veces con lo que digo y así sucesivamente, ¿verdad? Chicas, bueno pues, acompáñenme a entrar a la tienda a ver qué hay de nuevo y disculpen chicas mi cara lavada, pero miren no me eché nada de maquillaje, nada, solamente mi cremita que uso para el diario. Y pues también para que me conozcan cómo soy chicas, sin maquillaje, con maquillaje, nunca me, este, he grabado con mucho maquillaje, la verdad que solamente me maquillo así mucho cuando voy a salir a una fiesta o algo así que, este, amerite el día de que me ponga yo maquillaje. Porque saben que, pues también hay que cuidarnos la carita. Bueno chicas, pues vámonos y no se diga más chicas, que comience el video del recorrido y vámonos de compras. Miren chicas, como les digo, aquí está el Dollar Tree y acá está la Marshall. Bueno chicas, si miren aquí, vamos entrando y miren ya qué lindos botecitos para este verano, para cuando vas al parque y llevas tu agüita. Y así cositas así para fiestas, como ya ven que en verano, pues uno hace más fiestecitas y la verdad que me tienen así bien, son bien curiosos estos botecitos, miren parecen como de coca ya con tu popote. Pues la verdad que hay muchísimas cositas, chicas, miren, como para la cocina, miren acá también, como les digo, así para hacer una fiestecita, un convivio. Por ejemplo, para los que cumplen años, perdón, para mayo, julio. Yo soy de mayo, chicas, y mi hija es de julio, así que quizás a lo mejor miren para una fiestecita, miren estas servilletas, están bien lindas, chicas. Estas para poner de decoración en la estufa, muy bonitas, me gustó mucho esa de sandía. También esas de conchitas están hermosas. Y aquí están también unas cositas para así, para decorar. Les digo que esto como que me gusta como para decorar, hacer una fiestecita, un convivio. Y pues acá más cositas. Está bonito todo lo que pusieron. Ya ven que en verano se usa mucho, creo que la piña. Y de acá, de este lado, tienen las cositas de jardinería. Aquí hay veces que compro mis cositas también para mi jardín. Estas flores se ven muy bonitas. Oh, son para el pelo. Pues miren, chicas, hay muchas cositas. Me gustan. Aquí compro mis macetitas. Miren qué preciosas flores, chicas. Hay de muchos modelos de flores. Está lleno ahora porque hay veces que vengo y está todo bien vacío. Ahí hay cordones y los lazos que utiliza uno para las manualidades. Miren qué preciosas flores. Están divinas. Esos colores así bien bellos. Color rosita, amarillo. Muy, muy bonitos para esta temporada. Miren, estos vasitos se me hicieron curiosos de que son como así para tomar tu café o tu té. Están muy bonitos. Viene paquete de dos. Y acá también, miren, de piña, de palma. Todo pues para verano. Chicas, miren, quiero enseñarles esto. Estas son para apagar las veladoras. Entonces, se me hacen muy bonitas, muy como elegantes para un dólar. Y acá tenemos todo esto de los cuadritos. Está muy bonito este cuadrito. Me encanta. Han puesto muchas cosas más nuevas porque apenas había venido la semana pasada y no había tanto como ahora. Siempre está bien vacío aquí en mi dólar. Hay veces que yo veo decoraciones de otras youtubers o así que como yo sigo la página del dólar en Instagram y veo lo nuevo. Y a veces que vengo yo a la tienda y ya no hay. Pero miren, aquí sí hay algunas cositas. Esos cuadros los había visto yo. Ese que dice Family, que tiene como madera y mármol. Ese de lavandería, chicas, yo lo tengo. Me lo regaló una muchacha. Y miren estas cositas. También para los cuartos de los bebés, de tus niños. Y miren, estos cuadritos también están muy bonitos. Como para poner en el área del café. Ese está muy bonito, chicas. Hay muchos, muchos modelos. Están preciosos. Miren, qué bonitos. Todo lo que hay. Muy, muy bonitos. Hay veces que está vacío también aquí. Y ahorita está más o menos. Y aquí estamos en la área de donde se hacen las manualidades. Muchas cositas para hacer manualidades. donde está todo lo de el brillo, la pintura, que las brochas, tijeras, todo eso. Andaba yo buscando algo porque quería hacer unas manualidades. Pero creo que no lo encontré, chicas. No hay por más que lo busqué y lo busqué. Y aquí ahorita en la área donde está todo eso de madera está vacío porque hay veces que hay muchísimas cosas. Pero ahorita no hay casi nada. Bueno, y como les digo, casi está todo vacío aquí. Como siempre, chicas. Aquí siempre está bien vacío. Hay veces que es rara la vez que esté así lleno de cosas. Pero más o menos. Miren, acá tenemos donde están todos los que son los hilos. Y hay más flores acá también. Muy, muy bonitas flores. Esos colores vibrantes. Me encanta. Y eso, chicas. Yo, por más que quisiera tener decorada mi casa con flores naturales. Pero, pues, soy alérgica al polen. Así que con puras flores artificiales. Miren aquí estas cositas. Estas calabacitas como para ya para otoño, chicas. Y ya andan poniendo esto aquí. Se me hacen lindas. Miren, así como para decorar también. Ay, chicas. Y discúlpenme si me neo tanto el teléfono. Creo que a veces hasta las mareo, creo. Pero como les digo, aquí ando hablando sola y hasta la gente se me queda viendo. De qué ando a decir. Bueno, y esa loca, qué onda. Bueno, chicas. Miren, esas suculentas están muy bonitas. Estas son unas guirnaldas. Miren qué preciosas. Están muy bonitas. Ay, a mí me encanta lo verde. Me gusta cómo se ve la casa así con plantas verdes. Y así con colores de madera. Esos lazos de yute son los que utilicé para mi canasta que hice para decorar mi mesita de centro. Miren todo lo que hay. Y acá de este lado, chicas, está todo lo que es la cerámica, la vajilla. Miren, como les digo, ya andan poniendo las cosas de otoño, miren. Están muy bonitos esos platos. Ese color rojo y anaranjado, como rojo quemado. Están divinos, miren esos colores. Hay veces que no debemos gastar tanto en las vajillas, chicas. Miren, aquí hay vajillas muy bonitas. Miren ese color tan precioso. Este color está divino. Me encanta el color agua. Parece que así se llama, ¿no, chicas? Color azul agua. Todo, miren. En blanco. Hay bastantes. Y aquí, chicas, están los platones que se ponen para colocar el plato. Arriba, arriba ponemos el plato. Estos son como para decoración. Este sí lo miré, chicas, en la página del Dollar Tree. Que habían llegado nuevos. Hay de diferentes dorados, plateado. Hay en color blanco. Esto, miren, este está precioso. Es como un color dorado, pero como que si fuera madera. Y este rojo que es como para Navidad, chicas, para esa estación. Este también es dorado. Es como un dorado quemado. Muy bonito, como así antiguo. Pero este me llamó la atención también, chicas. Ay, está bien bonito este. De verdad que sí. Pero también este me gustó mucho. Está lindo también este. Y miren, acá de este lado también, pues aquí está todo lo de plástico, chicas. Aquí es donde, en esta área donde encontré mis tinas para la decoración de mi lavandería. Y miren que ahorita no han vuelto a poner. Creo que se las llevaron muy rápido. Ay, disculpen mi nariz, mi moquera, chicas. Porque esta alergia no me deja. Acá también tenemos lo que es para la cocina, chicas. Donde están los tapetes, las servilletas, los guantes para agarrarlo caliente. Y a esos colores bonitos también es rojo, negro. Pero estos tapetitos son de plástico, chicas. Pero pues está súper. Bueno, chicas, y ahora nos vamos a Marshall. Así que a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, y aquí está la entrada de Marshall, chicas. Esto es lo primero que encontré. Muy bonita decoración. Las plantas artificiales. Me encantan esas plantitas verdes. Estos estantes para plantas se ven muy bonitos. Ay. Esto es lo que me gusta a mí, chicas. Así la madera, el color de madera con blanco. Me encanta cómo se mira así. Este de la sal está precioso. Este cuesta $5.99. Pero está muy bonito. Voy a pensarlo. Como acabo de comprar el otro. Miren esta charolita. Está preciosa. Miren, $7.99. Me encanta porque es de abejitas, chicas. ¿Ya vieron? Creo que esta me la llevo. De verdad. Esta sí me gustó mucho. Y acá está la decoración, miren, de abejitas. Están preciosas. Miren qué colores más lindos, chicas. Me encanta el color amarillo. Miren, estas servilletas se miran preciosas. Ay, están bien bonitas. A ver, vamos a ver cuánto cuestan. Uy, $9.99, chicas. $10 dólares. Se me hacen caritas. Acá tenemos todos los recipientes, utensilios. Bueno, yo ya acabo de comprar mi botecito para mis cucharas, para mis utensilios. Pero pues para que ustedes vean. Miren, estos están bien bonitos para el café y la azúcar. Están bien bonitos también. Y aquí tenemos lo que es de oferta. Si se puede decir que es oferta. Porque están bien caros luego, chicas. A veces le van bajando un dólar nada más y ya. Para mí eso no es oferta. A mí me gusta lo barato, chicas. Me gusta lo barato. Ya quisiera yo encontrar puras cosas de a dólar, dos, tres dólares. Ahí, ahorita que pasamos donde está todo lo de plástico, chicas. Lo de acrílico. Se los recomiendo, la verdad. Miren esta. Está preciosa esta tablita. ¿Cuánto cuesta? $14.99. Esta también está linda. Estas canastas me encantan. Están muy, muy bonitas. Nada más que a veces sí están elevadas de precio. Se me hacen caritas. Aquí está bien todo lo de decoración. Ay, están bien preciosas estas casitas. Las luces para afuera. Ay, qué lindos. Miren este jarrón. Está precioso. Este jarrón yo lo tengo, pero creo que en color cafecito. Miren este. Miren, está barato. Bueno, se me hace barato. Muy bonito. Para ponerle unas ramas de eucaliptos. Miren, ahí eran bien bonitos. Se miran bonitos los colores, chicas. Estos colores de temporada. Este $4.99. Ay, disculpen si oyen voces. Porque aquí anda la gente. Y como les digo, hay veces que se me quedan viendo. De que nada más ando ahí hablando sola. Miren esos conejitos. Como les digo, miren. Aquí está lo, hay partes que está lo de clearance. Lo de oferta. Pero no le bajan nada. Hay veces que le bajan $0.99, $0.50. Miren, por ejemplo, este. No le bajan casi nada. ¿Ven? Acá están los cuadritos. Miren qué cuadritos más bellos. Más bellos. Me gusta lo que es así color madera. Todo lo de temporada. Ahorita lo de temporada es como de limones, chicas. Acá hay como repisas como para poner tu lámpara. Miren, este está en oferta. Y les digo, miren, $40. Estos son como tapetes, chicas, pero se cuelgan a la pared. Ay, ay, creo que voy muy rápido, ¿verdad, chicas? Sorry. Aquí están todos los cojines, chicas. Uy, espero no marearlas, chicas. Es que traía gente atrás, chicas. Miren, miren qué preciosos, chicas. Qué colores más lindos. Creo que sí, andaba muy rápido. Aquí están los de ofertas, chicas. Pero, como les digo, disque ofertas. Miren. Por ejemplo, aquí estos son del 14 de febrero. Ya es para que los estuvieran, creo, casi regalando. Y este $7 a mitad de precio, porque esta va en $15. Están, miren. Por ejemplo, esas plantitas ya tienen tiempo que las tienen ahí en oferta, pero no las bajan. Y están bien súper caras todavía. Bellas. Sí están muy bonitas, pero... Pero, pues, la verdad, yo no daría $6, $7 todavía, porque, pues, ya algunas están dañaditas. Miren ese espejo. El negro está precioso. Ese color amarillo me encanta. Está tan divino. Acá son unas repisas o mesas de noche. No sé cómo se les diga, chicas. Miren. Hay muchas cosas en especial, pero, pues, si se puede decir que en especial. Miren, acá está todo lo de jardinería. Hay muchas cosas muy bonitas. Y aunque sea rapidito, les enseño, chicas. Ya se me anda haciendo tarde. Miren qué preciosidad de color. Me encanta ese color rosa, rosa palo. Bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado el recorrido. Todavía no soy muy, que digamos, experta para hacer ese tipo de videos, porque a veces sí que me da vergüenza porque se me quedan viendo. Pero cuando ando hablando o ando así, este, grabando, se me queda viendo la gente como que si dice, como que si dijera. Y está loca con quien habla, ¿no? Pero sí, chicas, espero que se hayan distraído un poquito. Y muchas gracias por haberme acompañado. Yo, sinceramente, no compré casi nada. Lo único que compré fue que la tablita que venía con abejitas. Y en el Dollar Tree, pues, compré algunas cositas que necesitaba para la casa, que algodón y toallas para desmaquillantes para mi hija y para mí. Y fue todo lo que compré, chicas. Pero después, si llego yo a comprar algo más, pues, yo se los estaría enseñando cuando haga la decoración de la cocina, que lo voy a estar subiendo, yo creo que para la próxima semana. Y, pues, espero que me sigan acompañando, chicas. Pues, muchísimas gracias. Y nos vemos para la próxima, chicas. Bye, bye. Saluditos y bendiciones para todas, chicas.